Bienvenido al nido y bienvenido a la patria futbolera como ya toda la afición a Rosa Fraza. Pues muy bien, me alegro, porque lo es, ¿no? Tiene un nombre muy bonito el club, y creo que lo dije el otro día, ¿no? Que para mí evoca eso, ¿no? Esperanza y oportunidad. Y se me ocurrió lo de la patria futbolera porque me parece que eso es lo que evoca el nombre. ¿Ya tuvo prensa, ya tuvo a los jugadores de cerca? ¿Cómo se sintió? Yo estoy muy ilusionado, igual que el resto del cuerpo técnico. Igual que creo que he notado a los jugadores con mucha ilusión y con muchas ganas de estar a la altura de lo que representa este club histórico. Y en eso pondremos todo nuestro empeño. En competir para ganar, en ser mejores, un poco mejores cada día, y en trabajar todos los días pensando en los objetivos que tenemos por delante. Que trae toda la historia del Real Madrid como jugador y como entrenador, que es algo que también a la afición le gusta mucho. Yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa casa durante tantos años, y tengo por supuesto parte de mi corazón allí, sin ninguna duda. Pero hoy estamos aquí, y estamos en el América, y tenemos nuestros objetivos, y a eso es a lo que nos vamos a abocar desde ya mismo. ¿Y qué tal su acercamiento con el ajedrez? Creo que el año pasado tuve una... Hoy soy malísimo, soy un desastre. Con Mav Cruz, noruego, ¿no? Bueno, me pusieron un rival fácil, ¿no? No, pero eso fue por una cuestión social, con la fundación, en ese caso del Real Madrid, un evento que se organizó en el que él fue muy generoso, él y otros grandes maestros fueron muy generosos, y participaron y jugaron partidas contra amateurs como yo, o como otros, gente del público que se conectaba online, para colaborar en este momento tan difícil y tan particular de la pandemia. Pero no... Estoy muy lejos de ser un jugador digno de ajedrez. Pero bueno, en el fútbol hay mucha estrategia, ¿y cómo describiría el estilo de juego de Solaris si fuera una partida de ajedrez? No, el estilo de juego de un gran equipo, y de un equipo histórico como lo es el América, lo marca la propia institución, lo marca el club, porque lo marca su historia. Nosotros tenemos que venir aquí, adaptarnos, y tratar de sacar lo mejor de este grupo de futbolistas y de nosotros mismos, para ponernos a la altura del club y de la institución. Todo lo demás, por supuesto, el estilo cual es, hay que jugar para ganar, hay que atacar, hay que ser protagonistas, no hay que rendirse nunca, hay que ser solidarios, y hay que hacer un montón de cosas para las que hay que trabajar mucho. En general, el fútbol mexicano, ¿qué es para Solaris? Pero ¿quién no? ¿Quién que ama al fútbol no quiere pasar por aquí o tener una experiencia en el fútbol mexicano? En mi caso, he tenido la suerte de vivir aquí en distintas ciudades desde pequeño. Yo conozco Guadalajara de dos experiencias, conozco Morelia, he vivido en Toluca, he entrenado en Celaya, luego he jugado en Atlante, en muchos partidos, con lo cual conozco, no te digo que conozco todas las canchas del fútbol mexicano, pero conozco su mayoría, y conozco su dificultad, y conozco lo rico y lo bonito que es el fútbol mexicano, y lo difícil que es a la vez, por eso a eso me refería con la adaptación, ¿no? La adaptación que siempre tiene que hacer alguien que viene de afuera aquí, pues me parece parte de la normalidad. Pero sí que me parece un fútbol fascinante, y que siempre me atrapó. A mí me parece que el América es sinónimo de ilusión, porque, como te decía, no solamente el nombre evoca esperanza y oportunidad, sino que cada año que comienza, y sobre todo en este año tan especial, después de un año tan duro, por esta pandemia que hemos vivido todos, no solamente aquí, sino en todo el mundo, me parece que tener el privilegio de ser hincha de un club como este, o de ser jugador de un club como este, o de ser parte del equipo como vosotros también, de un club como este, es una nueva oportunidad de ser mejores que el año pasado, de dar lo mejor de cada uno, cada uno lo mejor de nosotros mismos, para alcanzar los éxitos que nos esperan en el futuro. Muchas gracias. A ustedes. Feliz año para todos. Gracias.